Música Nosotros somos una empresa boliviana, Cochabambina, somos Turbabol, empresa de agroinsumos orgánicos mineralizados a base de turba. Ofrecemos a nuestros queridos agricultores el producto a base de turba, es un abono general restituyente, restituyente de suelos y al mismo tiempo alimento para las plantas. Música Mediante un proceso industrial y pirolítico en nuestra planta que se encuentra en Cochabamba, nosotros llegamos a sacar este producto líquido concentrado para mezclar con 100 litros de agua, con 14 macro y micronutrientes, es un restituyente general de suelos. ¿Qué quiere decir esto? Que devuelve todos los nutrientes y minerales a la tierra que las plantas han ido absorbiendo por el transcurso de los años. Que nuevamente los suelos vuelvan a ser productivos como eran antes. La ventaja de este producto es orgánico, es natural y es mineralizado y lo hacemos aquí en el país. Música ¿Para qué cultivo se puede aplicar turoabono? Este es un abono general restituyente, entonces puede utilizarse en cualquiera de los tipos de cultivos y es por eso que hemos acá sacado por la empresa cuatro tipos de producto, para la etapa inicial, para el crecimiento de las plantas, la etapa intermedia o la etapa dos, para la etapa de floración y también tenemos para la etapa tres o maduración ya en la última etapa. Ahora también el nuevo producto que hemos sacado es el fósforo para el enraizamiento o también se lo puede utilizar para la etapa de floración, para cualquier tipo de cultivo. Justamente estamos acá en la Feria del Trigo, tenemos bastantes productores acá que ya utilizan nuestros productos, al igual que en Valles Cruceños, al igual que en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija. Turbabol, ¿hace cuánto tiempo ya está en el mercado? Nosotros estamos en el mercado hace más de 20 años, entonces ya tenemos la experiencia, por así decirlo, con nuestros agricultores. ¿Y el asesoramiento técnico también? Claro que sí, entonces nosotros estamos prestos para servirles, para cualquier tipo de duda o consulta, estamos acá como empresa para apoyarlos. Nuestros productos compiten justamente con otros productos que tienen precios bajos. ¿Cómo se los puede encontrar además de las redes sociales? ¿Algún contacto tal vez? Claro, justamente acá, como dijiste tú, nos pueden encontrar las redes sociales con el nombre Turbabol, y también nuestros números de contacto es el 727-02867 o al 793-59388, por la vía del WhatsApp, estamos para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias!